Cariño. No estoy celosa. Pero me hubiera gustado tener mayor acercamiento con ellos y no ser solamente la dueña de la casa donde viven. Paciencia, paciencia. Yo creo que con el tiempo te van a agarrar muchísimo, muchísimo cariño. No te prometo tanto cariño como el que te tiene, Peter. Pero algo. Peter trabaja conmigo hace décadas. Me parece hoy un tufillo de celos. No. ¿Por qué le tendría celos yo a tu mayordomo con el que guardas tus secretos más íntimos? ¿Secretos? ¿De qué hablas? No sé. Dime tú. ¿No siempre andan ahí cuchichando por las esquinas? Hablamos solamente de los asuntos laborales, los domésticos. Segura. Secretos, claro. Segurísima. Mamá, tú eres mi esposo, sabes todo de mí. ¿O hay algo que yo no sepa de ti? No, no. Yo soy transparente, como el cristal. Yo también. Así que dejémonos de intrigas. Somos el uno para el otro. Comprobado. Me oculta algo y es grande. Nadie debe enterarse de lo que pasó con Claudia Zapata. Bueno, mi amor, que descanses hasta mañana. Hasta mañana, mi vida. Amén. ¿Y por qué Cristóbal regresó a su cuarto? Adelante. Adelante. Peter. Mi papá me dijo que regresara. Para que siga el castigo. Acá siempre será bienvenido. Gracias, Peter. Voy a tratar de descansar, siempre y cuando cierta persona no hable dormido. Ya. ¿Qué dijiste? No, pues que hablas dormido, Peter. ¿Quién te manda hablar de tus amores de esa forma tan despechada? Perdón. ¿De mis amores? Sí, claro. Del equipo de tus amores, ¿no? Yo. Ah. Estás hablando de... Vamos, voy. Sí, claro. Ay, ya, 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 ya. Cuidado, 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 cuidado. No te muevas. No te muevas. ¿Qué pasa? Quédate ahí, quédate ahí. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Por acá hay bastante... Cuidado, cuidado. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? No te vayas a mover. ¿Qué pasa? Porque es muy peligroso. Acá, acá. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí, ahí. ¡Ah! ¡Ah! Ah, era... Era una araña. Ah, una araña. Me parecía venenosa. Ah, venenosa. Sí, 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 sí. Creo que mejor me voy a dormir. No, 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 no. Un ratito todavía. Mejor le doy unos cuantos tips. ¿Ahorita? Arna la cocina y me traes una bandeja. ¿Peter está de ahorita? Por favor. ¿Qué nunca vendrías? Ay, me quedé conversando con mi futura cuñada de nuestros planes. Ah, sí, sí, sí. Tenemos muchos planes, ¿verdad, no? Sí. No, 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 mi amor. Hoy día no, porque he tenido un día agotador. Está bien chaqueta. ¿No? Gracias. Buenas noches, los pastores. Bueno. Descansa, pobrecito. Debe estar cansado. Sí, sí. Bien bravo. Ya, tápate, ya. Sí, 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 sí. Tápate, bueno. Sí, ya, a ver, tápame, ya. Tápate, sí. Ay, a dormir entonces. ¡Ah, te la creíste! ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué le pasa al Pepe? ¿Por qué se quiere ir? Si esta es su casa. Bueno, en fin. Ellos sabrán. Entre tantos juguetes estoy perdiendo a mi criatura divina. ¿Literal? Estoy perdiendo a mi Richard Jr. No debí aceptar que trajera todos los regalos de la casa de Doña Francesca. Yo sabía que se iba en mi viaje, pero pensé que era por luna de miel. No, Char, ya lo tienen decidido. El Pepe y la Rafaela se van a vivir a Europa. Pero si ellos tienen su casa acá. A ver, Charo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Imagínate, vivir, pues, en España, en Moscú, los Alpes Suizos, qué sé yo. El primer mundo. Ay, Tere, ¿y la familia? Bueno, chica, hay prioridades y creo que ellos eligieron. Bueno, si eso es lo que Pepe quiere. Obvio que sí. Sí, Charo. ¿Qué es? Pobrecito. Por el Pepe, pobre pobrecito. El Tito también. Me arruga el corazón, ¿eh? Me arrugan este hombre. ¿Qué va a ser resolvido? Ay, se me escapó mi pantufla. Se me cayó. Se me cayó. Se me cayó. Hola. ¿Qué tal? ¿A dónde vas? A un trabajo. Dejalo. No, te agradezco mucho. Es que... Pedí un taxi. Ah, ya, ya. Sí. Gracias. No te iba a cobrar mucho. Ah, no. No, no es por plata. No te preocupes. Si que te fío. No, no. Es que, de verdad, mira, justo pedí el taxi ahorita. Entonces está llegando. Ah, claro, claro. Gracias. Claro. Vamos, si te ven llegar en mi mototaxi, no creo que te den trabajo, ¿no? No, yo no dije eso, jovela. Solo dijiste tú. Claro. Es que hay cosas que las pitucas no pueden hacer, ¿no? Yo tampoco dije eso. Pues lo pensaste. Llegó. Chao. Chao, pa. La entiendo, pero. Está evitando... Evitando lanzarse, man. Pobrecita. Debe ser difícil. La hubiera llevado. Me hubiera llevado. Total. Es mi amiga. Total. Son los amigos. ¡No, ya bueno! ¡No, ya bueno! ¡Lo jago! ¡No, ya bueno! ¡Gracias!